Todo lo que vivió Maxi Rodríguez ayer fue realmente impresionante. Muy buena organización, se nota que estuvo organizado con tiempo y las caras que hubo en el Coloso fue impresionante. Ariel Suárbar y Gleis, nuestro Gleis, Juan Manuel Rosas, estuvieron allí armando todo para ver esta verdadera fiesta, este verdadero homenaje a Maxi Rodríguez. ¿Vas a cantar? El tema de Maxi. ¿Cómo es el tema de Maxi? Porque el fantasma te vino a buscar y vos te fuiste a la vez del lugar. Todas esas cosas no se van a olvidar. Lo dijo Maxi, todas tus generaciones vieron el nacional. Vamos Maxi, llamamos piedra. Un momento de Maxi Newell. Para mí el gol a Racing en el 2013 cuando salimos campeones. El gol a Lucina, olvidate. El gol a Lucina, mamá. El gol a Lucina. El gol a la central. Una persona que cuando habla de Newell se emociona como Maxi, a esa persona vos le tenés que dar la llave del club y que haga lo que sea, porque lo que haga vos sabés que va a ser por el bien de Newell. Ahí está, Maxi. No tengo palabras para describirlo. ¿Qué querés que te diga? Es como si, como dijo él, como si uno de nosotros estaríamos jugando ahí adentro. Buenas tardes. No, 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 no. No hay problema ninguna pierna. Espalda me operaron el viernes. Me querían dejar internado y sábado. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, vamos. ¿Oye, dijiste al médico que estabas acá o que ibas a venir? No me quedé. Contento por Maxi, porque es un amigo, porque es un referente total del fútbol argentino y se merece tener una gran fiesta. Para vos que sos un tipo rockero, hoy es como que se juntan los Rolling Stones, los Beatles, de Newell, ¿no? Sí, sí, bueno, Big Yard hoy se homenajeé, así que creo que vamos a disfrutar mucho. El otro día Pared dijo acá lo voy a tener mañana por la despedida de Román cerquita y lo voy a retar yo, pero estás impecable físicamente. Ah, hoy también Pared, está ahí también y no se coló. Vino, vino Pared. Bueno, hoy se coló. O sea, hace 17 años justo hacía el gol Maxi contra México. Bueno, que encima tenemos... Hoy se cumple 17 años. Que fue un gol impresionante y debe ser uno de los mejores de los mundiales. ¿Uno de los goles que más habrás gritado? No, por supuesto, por supuesto. ¿Trajiste regalo a Leo o a Maxi a los dos o no? No, no traje regalo, ya más de lo que tienen esto. Si viene Leo, ¿vas a ser riguroso? Obvio. ¿Por qué no lo fui? Regalo de paso a paso la camiseta para el técnico campeón. Gracias muchachos, de paso a paso. Leo, te esperamos donde todo empezó. Dice el pasacalle. Y cuando estaba por comenzar la fiesta, el rumor se hace realidad. Leo Messi presente en el Colosso. Leo, es tu casa, vení. Hoy es el broche de oro. La fiesta que vamos a hacer esta tarde es increíble. Si no lo convencemos hoy. Con 38, un partido solo oficial, así, ya está. Para nosotros una estrella más. Una estrella más, sin lugar a duda. Leo con la más grande. Lo esperamos. Leo siempre bienvenido. Messi de todo. Bueno, igual, primero hoy está Maxi. Hoy Maxi primero. Pero Messi de todo, tenemos la ilusión de que venga, nada más. Atención a la imagen atrás. Jense, hablando con el hijo. ¿Me puedo sacar una foto con él? Sí, dale. Obvio, ponete ahí. Agarra el celular y dale. Dale, ponete ahí. Ey, Fideo, sí. Otra sorpresa. Di María, también presente en el Colosso. Viene Fideo Di María, aquí de la vereda enfrente. Pero campeón del mundo, es amigo de Maxi. ¿Cómo se lo recibe? El respeto, es un campeón del mundo. Es amigo de Maxi. Y por eso se merece el mayor de los respetos. Como uno tiene amigo de Central y también se merecen el respeto. Siempre, fundamental. Un aplauso, siempre respeto a Newell. Es un tipo muy respetable. Muy respetuoso, siempre fue respetuoso. Se lo merece Di María, el respeto. Creo que es el único canalla que respeto. ¿Vos sos el presidente del club decidido de Di María? El más grande, zona norte. Trajimos los chicos del club, trajimos más de 20 chicos. Y bueno, contento, Maxi un ídolo, que más allá del cuadro que uno sea u otro, Maxi un ídolo a nivel nacional. Hoy viene Angelito, los chicos lo quieren siempre ver. Viste, para nosotros Ángeles es el sueño del barrio. Hoy me volvió a preguntar de vuelta si estaba seguro, si quería venir. Dije que sí, que obvio, es un amigo. Y creo que esto pasa más que por colores, ¿no? Esto es una amistad, es su despedida y era obvio que quería estar presente. El pocho la besi, reconocido hincha de Rosario Central, dice presente con un look especial. Viniste con los colores de Newell's, vemos. Pero soy de Central igual. Por eso, ya lo, pero digo... Es Maxi, entonces uno se pone para Maxi. Maxi te pone sensible y hasta te pones algo de Newell's. No, pero me saco la remera y tengo tatuaje Central, así que eso... ¿Pero estás para ponerte la camiseta aquella? No, ni pedo. ¿La de Newell's all boy? No, ni pedo. Remera especial de la despedida de Maxi. Todos esperando la salida de los jugadores y claro, la pasión por la fiera no tiene edades. Bandera de Messi con la Copa del Mundo. Otra que dice Leo, ninguna hinchada te ama más que la de Newell's. Así esperaban a las figuras. Presentan a los jugadores el burrito campeón con Newell's, una de las mayores ovaciones. Pillo Escaloni entra con Fideo y María abrazándolo y miren a Fideo tímido. Sin mover las manos, esperando cuál iba a ser su recepción. Dale campeón, dale campeón, baja la canción desde las tribunas y ahí sigue en el final de la caminata. Fideo levanta los brazos, se apagan los celulares, las luces del estadio y en la pantalla aparece la imagen de él. De Leo Messi en el vestuario. Explota la gente, caminata por el túnel, que quedará para siempre en su memoria en el día de su cumpleaños número 36. Vaya manera de terminarlo, Leo. Fuegos, luces, recepción histórica para él. ¡Fuegos, luces, 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 ¡Vive su vida! ¡Vive su vida! ¡Vive su vida! Momento de los saludos con todos los presentes y la muy buena onda, uno por uno, abrazando, dando un beso Leo, para meterse en esta fiesta despedida de la fiera de Maxi Rodríguez. ¡Yo soy de la letra! ¡A la mano salió 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 la letra! ¡Vive su vida! ¡Vive su vida! ¡Y ahora sí, el turno del homenajeado sale a la cancha la fiera Maxi Rodríguez! ¡A la fiera Maxi Rodríguez! La verdad es que es un día que es inolvidable. Le entregan esta casaca a Maxi Rodríguez y atención a Keynes en la izquierda, ponétela, a Leo Messi, ponétela, ponétela de nuevo Messi, se tapa la boca, se ríen y claro, el Tata Martino que estaba en el medio, va a decir, mirá que en Inter de Miami también te esperamos para jugar un ratito antes de llegar a Newell. Sonrisa entre Leo y los entrenadores. La verdad es que es un día hermoso para estar acá, la gente que vino, así que contento de acompañar a la fiera, que es lo más importante, el día de él y nosotros estamos acompañando. Siempre es lindo venir conmigo recién a Rosario y la gente de Rosario, tanto la de Newell como la de Central, siempre fue muy cariñoso conmigo, más allá de los colores y bueno, hace poquito conseguimos lo que toda la Argentina quería, con unión, con esfuerzo, con sacrificio y eso era, eso es lo más importante, que se nos dio una cosa hermosa para todo el país. Escuchen la canción a Leo Messi. ¡File! 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 Flinio Di María, que aplaude en el fondo y también Maxi Rodríguez felicita a los hinchas de Newell, ovacionando a un emblema de Rosario Central y la selección argentina. Por supuesto, el campeón del mundo Apenas empieza el partido ¿Qué hace Baldassi? Frena a Amarilla Pablo Pérez La sana costumbre Amarilla Pablo Pérez Bueno, sí, empezó a hablar Arrancó hablando Por eso lo moneté Para cortarlo de seco Tiro libre de la pulga Qué linda pegada, golazo ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? Pregúntame si a quién A Geinze que se quería meter en la línea Para sacar de cabeza Y no pudo Reverencia para Leo Intentan convencerlo en todas Y Scaloni va firme abajo Se tira al piso Después se termina riendo El gringo dejando la vida Llegará el tanto de Maxi Rodríguez Que jugó el primer tiempo Con la camiseta de la selección argentina Pero también otro momento emotivo Fue el gol de Bati Que por suerte pudo volver a jugar al fútbol Tras haberla pasado muy mal con los tobillos La cancha Pablo y Pachu En medio de los cambios Todos quieren la foto con el 10 Ahora es Juan Pizorín El que la saca es Valdasi Se querían llevar el recuerdo Y claro, Pablo Tiene esta situación Se escapa Pero el tiro es pésimo Y sí, claro La tiró a cualquier lado Segundo de Messi Que bien la definición De Vaselina Por arriba de Justo Villar Y otra vez Reveres Maxi que se aprovecha de Pachu Probablemente este pase con Caño Hermoso Y después El humorista que lo intenta agarrar Ni así pudo Agarrarlo la fiera Y hay más Porque Messi Tendrá su tercero personal Pecho La controla Y define Cruzado de Zurda Golazo Del mejor del mundo Segunda parte Maxi pasa a jugar para Newells Gago y Vanega Lo atienden a Valdasi Me pegaron A un pobre viejo como yo Le pegaron de atrás ¿Lo vas a informar? Sí, obvio Estamos en el estado ¿Eh? Estamos en el estado Listo Para, el martes va a declarar El martes va a declarar Maxi va a tener su gol Con la camiseta de Newells Empujándole ahí abajo Y después Lágrimas Se emociona Porque entran sus hijas A jugar Escoco Tiene la pegada intacta De mitad de cancha Clavó este golazo A ver Vení A los chicos Dos chicos que hay acá Venga Tomá Tomá No, chicos Dije, chicos Por favor Chicos, dije Aquellos, allá No, ustedes son grandes Mirá la bola con la tenis Otro lindo momento Benjamín Agüero El nieto de Maradona Le entrega esta Histórica camiseta De Newells Cuando se la puso el 10 Muy lindo Haberle dado Dado esa camiseta Justo a Maxi Prefería a Maxi Antes de cualquier persona ¿Era el que más se la merecía? Y Leo también Pero bueno Leo está acá Así que La persona que Para mí se lo merecía Que la tenga Que se la pueda poner Era Maxi ¿Qué sentiste? En el momento Sentí nervio Porque bueno Estaba toda la hinchada Todo Que me sorprendió bastante La hinchada Y bueno Me puso un poquito nervioso Pero también algo lindo Quiero agradecerle A todas estas 40.000 Almas que vinieron acá Por el respeto Que tuvieron Sobre todo Con dos personas Y lo quiero recalcar Con el pocho Y con fideo Son dos animales La verdad No sé si me merezco Tanto cariño Me están haciendo pasar Una noche La concha La logró todo Cierre De una noche Muy especial Para Maxi Rodríguez Que termina Una carrera espectacular Referencia a Newells También de la selección Argentina Emociones por todos lados Y reverencia A sus hinchas Estás emocionadísimo No puedo hablar Maxi de Newell Significa lo mismo Las dos palabras ¿Sabés lo único Que nos faltó darle? La llave del club Eso le teníamos que dar ¿Cuántos tatuajes tenés? Este solo Juré Toda mi vida juré Que no me iba a hacer Ningún tatuaje ¿A qué edad te tatuaste? Por primera y única vez A los 55 años ¿Qué fue tener el baile? A ver si Para mí es un sueño cumplido Sinceramente Lo quería ver Nunca lo había visto En vivo Y verlo jugar acá Fue increíble ¿Paradito todo el tiempo? Toda la hora Volvés al quirófano ahora ¿No? Puede ser Una noche ¿Armaste todo esto Porque te faltaba El último modelo De paso a paso? No lo tenía No lo tenía Pero tenía que llevar ¿Armaste un partido Para esto? Ya lo Ya miré el partido El quilombo Que me hiciste hacer Para llevarme la remera Mirá que tuvo Muchas remeras El fin de semana El sábado Maxi Porque arrancó Se puso la de Argentina Se puso la de Newell Se puso la de Diego Que tenía Con los colores De Newell Y pudimos meter ahí Nosotros Nuestra remerita Un abrazo enorme A Maxi Rodríguez Durante la semana Pasamos el Libero Versus Con Maxi Y nos emocionó a todos Porque Maxi Es muy emotivo Se ponía a llorar Cada vez que hablaba De una persona Importante en su vida O de algún momento También especial Y la verdad Que fue espectacular La fiesta Espectacular Con mucho cariño Me encantó el respeto De la gente de Newell Para El Pocho Y para Fideo Di María Porque me parece Que esta generación De futbolistas Obviamente con los logros Deportivos Por eso siempre es importante Pero con toda una Identidad Argentina Más allá de los colores Que cada uno Los tiene Y los va a seguir teniendo Los jugadores Y todo el pueblo Pero han logrado Lo que no se ha logrado Hace tanto tiempo Ariel Esto de Bueno Estamos todos detrás De un mismo objetivo Que es el fútbol argentino Así que Felicitaciones Muy fuerte Muy emotiva Muy linda Las imágenes Lo de Di María Es extraordinario Porque Scaloni Entra como Cubriéndolo Como amparándolo Como diciendo No jodamos con este Que es un amigo nuestro Y sin embargo No lo necesitaba Pero claro Era difícil imaginárselo En la previa Felicitaciones A toda la gente De Newell Por como Se rindió Ante semejante momento El señor De 55 años Que no pensaba Tatuarse en su vida Y que terminó Tatuándose A MR11 Bueno Demuestra lo que significa Maxi Rodríguez Felicitaciones A Maxi Porque esa carrera No se hace Porque si Esa carrera Se hace granito Por granito Todos los días Y el reconocimiento De todos esos jugadores Que estuvieron ahí Para felicitarlo En su última Así que